Buena Puyoro, hoy hablaremos de los guemules hombie de la Araucanía. Estos guemules están infectados con una huella que se llama peón, que es una proteína que pone dirigido a los guemules Puyoro. Estos guemules empiezan a caminar como el borrachín de la botillería, pero con la diferencia que estos animales van por el campo y se ganan en veo de la carretera Puyoro, los científicos brasileños expertos en hackear el GTA San Andreas, le dieron de comer guemula a los macacos y también se pusieron dirigidos, bueno aquí quedó el video espero que les guste mi copia y pega de nosotros, youtuber vengan de top like y suscríbete pa crecer en esta plataforma llena de imbéciles, adiós Ross.